Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Número 4 Yeah. Local 2 Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes. 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 ¡Basario! Sí, es muy buena. Sí, porque parece que la gente cuando agarra una copeta de vino y a taller siempre picar algo de fruta sec y bien, ya han preparado el torreno ibérico y el de barbaco Perfecto, convidemos a la gente que venga, ¿no? Por supuesto, que estaremos el fin de semana, sí Dijous se ha inaugurado divendres todo el día, dissabte todo el día matí y vesprada no hay excusa para no venir a la Fira Mercado a disfrutar de un buen vino y de una buena tapeta como es esta del secreto de Guerrera que nos ofrece así Laura, ha pasado buena fira Gracias, gracias, después de una próxima Pues ya han fet el recorregut Esta es la mostra del contingut de esta Fira Mercat Gandia dedicada al sector del vi Aprofiten, perquè hi ha molta varietat i molts professionals que es poden aconsellar, així és que nosaltres ens anem, però els convidem que vinguin així a Fira Mercat Gandia a Fira Mercat Gandia ¡Gracias! 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 Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. AgroSafor. AgroSafor.